Para entender el EKG tienes que entender sus componentes. O sea, no podemos pasar a ver un EKG si es que no sabemos de qué está formado. Y el EKG tiene tres componentes principales. Una onda, un sejamiento y un intervalo. Las ondas no son nada más que deflexiones, o si quieres llamarlo son curvatura. Es decir, cuando tú ves una onda es algo así. Ya sea para abajo, una deflexión negativa o una onda negativa, o hacia arriba. Una deflexión positiva. Esa es una onda. Un segmento no es nada más que una línea que está uniendo dos ondas. Es decir, si tienes una onda acá, de acá para acá, esta línea recta va a ser el segmento. Por acá empezaría otra onda. Este es un segmento, es algo recto. Y el intervalo no es nada más que unir una onda y un segmento. Los dos juntos te dan un intervalo. Los dos juntos es intervalo. Nada más, chicos. Esto es algo sencillo de empezar a comprender. Bueno, tienes bastantes ondas. Por ejemplo, tienes la onda P, la tienes acá. La onda Q, la tienes acá. Mira. Una deflexión negativa. Esta de acá es la onda Q. Tienes una onda R, que es más grande. Date cuenta. Mira, una onda R grandota. Una onda S, que es pequeña. Mira. Negativa también. Y acá tienes una onda T, tienes una onda U. La onda U, chicos, es normal que a veces no aparezca en el EKG. Si es que tú, por ejemplo, ves un EKG y no hay onda U, no hay ningún problema. Incluso algunos libros no la consideran. ¿Ya? Este, si es que no está, chicos, como datito, no hay ningún problema. Las otras ondas siempre van a estar. Incluso a veces, a veces, es posible que la onda, la onda Q, esta se note más chiquita. Más chiquita, a veces. Pero en términos generales, la U es la que es infrecuente. La onda U, como datito, puede estar aumentada en una patología electrolítica. Alguien que haya llevado fisiopato y recuerde, ¿cuál es la patología donde aumenta la onda U? Tiene que ver con trastornos de potasio. Les doy dos opciones. ¿El potasio sube o el potasio baja? Creo que hay una respuesta en chat. La onda U, excelente, doctor. En hipocalipsis. Excelente, ¿no? Esa es una pregunta de examen. También tenemos segmento. El segmento no es nada más que la línea que comunica dos ondas. Por ejemplo, tienes el segmento PR, que está acá. De acá para acá, mira, desde la onda P hasta la AK, hasta acá, es el segmento PR. Comunica dos ondas. Como ves, como comunica la onda P, comunica la onda Q. El segmento ST, lo tienes acá, mira. El segmento ST, comunica acá la onda T y el punto J, desde acá. Y acá es donde termina la onda S. La onda S trimina acá y comunica estas dos ondas. El segmento TP. Finalmente tienes acá un intervalo, que no es nada más que una onda con un segmento. El intervalo PR es muy importante, porque cuando tú evalúas el intervalo PR, esto es pregunta de examen, por ejemplo, te permite evaluar los famosos bloqueos. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, los famosos bloqueos. Cuando el intervalo DR, por ejemplo, está alargado, es decir, tú ves acá tu EKG, mira, vamos a ver el EKG. Esto lo vamos a ver, chicos, no se preocupen, veas el EKG. El intervalo PR es la unión de la onda P con el segmento PR. Entonces, el intervalo PR va a ser desde acá hasta acá. Todo esto es el intervalo PR. Y si el TST se alarga, puede indicar un bloqueo auriculo-ventricular, un bloqueo AB. Esto lo vamos a ver. Y de esta manera, pues, chicos, empezamos como que a tener un visazo general de todo lo que es el EKG. Hay criterios de normalidad, que esto sí es un poquito de memoria y que hay que repasarlos para tenerlos en cuenta. Acá les dejo la tablita. Lo que quiero rescatar es que la onda P, la onda, bueno, creo que está, la onda P va a ser positiva en todas las derivadas. La onda P va a ser positiva en todas las derivadas, igual que la onda T, por ejemplo. En todas las derivadas. Pero cuando tú ves la onda AVR, la única derivada, ese es un datito que les vamos a ver más adelante, la única que va a ser negativa. Acuérdense que la AVR va a ser la negativa. Esa la vamos a ver más adelante, no se preocupe. Entonces, chicos, en términos generales, nosotros vamos a encontrar 12 derivaciones cardíacas. ¿Qué son las derivaciones? No son nada más que los electrodos que te colocan en el pecho. Y estos de acá van a responder a una derivación. Son como que dos observadores. Cada derivación es como si fuera una cámara. Yo hace rato te dije, cuando te gusta que te hagan una sección de fotografía, te gusta que te tomen fotos de diferentes ángulos. Y según el ángulo que te tomen, haces énfasis a un lado de tu cuerpo que quieres mostrar o alguna posición que quieres dar a conocer. No sé, ya sea tu sonrisa o que quieres ver o que se note un poco más tus ojos o que quizás quieres mostrar el paisaje. No lo sé, pero según la posición de la cámara, tú ves algo. Acá es igualito. Según la posición del electrodo, tú vas a ver una parte del corazón. Y eso es lo que interesa cuando tú reconoces infartos. Porque si tú aprendes el electrodo, como es el electrodo normal, la derivada normal, tú vas a decir, allá, la derivada, por ejemplo, de 3 y la derivada de 2 están alteradas. Y ahí parece un posible infarto en esas derivadas. Yo sé que la derivada, por ejemplo, de 2, de 3 se encuentran en la cara inferior del corazón. Yo lo sé, entonces tú vas a decir, la persona se ha infartado en de 2 y de 3, por lo tanto, tiene un infarto de la cara inferior del corazón. Entonces, es por eso importante reconocer las derivadas. Saber dónde están, saber cuál es la normalidad, que eso se va aprendiendo poquito a poquito evaluando las imágenes, con la práctica. Pero con esta clase, pues, vas a tener una orientación general de cómo reconocerlas. Entonces, tenemos 12 derivaciones, que son como 12 observadores. Entonces, algunos te van a tomar fotos, para así decirlo, de manera horizontal y otros de manera vertical. 6 de cada uno. Si tú unes todas las fotos, es como si tuvieras tu corazón en 3 dimensiones. Y, por lo tanto, esto te va a permitir evaluar cualquier patología. ¿Patologías de qué evaluamos con el EKG, chicos? ¿Patologías eléctricas o patologías mecánicas? A ver, les leo en el chat, a ver si me prestan atención la introducción que les hice. ¿Qué tipo de patologías se evalúa el EKG? ¿Eléctricas o mecánicas? Muy bien, ya los empiezo a conocer. Carolina, Dávila, Mariel, Anceli, Mamani, también Pilar. Excelente, chicos. Viven excelente. Anderson, excelente. Entonces, patologías eléctricas, muchachos. Vamos a ver, entonces, que esas derivaciones ya son los famosos electrodos que les he ido comentando. Y van a registrar la actividad eléctrica de tu corazón. Eso es lo que tenemos que ver. Y acá está la fotito que resume al final de la clase. Vuelve esta foto. Vas a no hacerla, vas a recortarla. Y vas a entender mucho mejor que ahorita, si es que es la primera vez que ves un EKG. Pero estas famosas derivadas, mira, desde la B1 a B6, son las famosas derivadas precordiales. Precordiales. Delante del precordio. Acá está la zona del corazón. Muy bien, acá ves la derivada B1, B2 y así hasta la B6. Tienes también las derivadas estándar. Lo vamos a ver, no se preocupen. Acá tienes, por ejemplo, la AVR. Acá abajo, la OVF. Y así, esas derivadas también las vamos a ir estudiando. Antes de empezar a ver las derivadas, chicos, el EKG tenemos que entenderlo. Es como que cuando tú quieres conocer algo, quieres conocer un curso, quieres conocer a una persona, para que tú empieces a que te guste la persona, tienes que empezar primero a entenderla. No te va a gustar alguien que no entiende. O al menos no podría funcionar algo si es que no la entiendes. Igual acá, para que tú entiendas, para que tú te guste el EKG, tienes que entenderlo. Y partimos de lo básico. Este es un EKG, miren, chicos. Este EKG es un papel milimetrado. Esto es importante, aunque pareciera que esto no tiene nada de relevancia, esto sí es importante. Es un papel milimetrado. ¿Qué quiere decir? Que cada cuadradito es un milímetro. Así de verdad, chicos, esto es importante. Mira, les voy a hacer un zoom de este cuadrado pequeño acá. Este cuadrado pequeño se divide en algo, en una vertical, en una horizontal, ¿verdad? Ambos miden un milímetro. Ambos miden un milímetro. Ya tanto vertical como horizontal. Pero algo que mide para arriba, cada vez que subes, ¿ya? Esto va a medir voltaje. Eso, ténganlo en cuenta. Esto ya es pregunta de examen. Las vertical, lo para arriba, mide voltaje. Y lo horizontal mide segundos, ¿ya? Mide segundos. Entonces, ¿cuánto vale un cuadradito pequeño de un milímetro, ya? Para arriba en voltajes? 0,1 milivoltios. Esto ya es pregunta de examen. Y esto tienen que saberse. Esto es importante que lo sepan. Porque si es que ustedes no saben esto, cuando quieran evaluar patologías y te dicen, a ver, el voltaje está incrementado, está disminuido, ¿cuánto aumentó? Entonces, si es que tú no sabes cuánto vale un cuadradito, cuando la patología tenga tres cuadraditos más arriba, o tenga cinco, tenga diez cuadrados más arriba, tú no vas a saber qué significa. Significa que el voltaje está aumentado. Claro que sí. ¿Cuánto aumentó? Te pregunte el doctor. No vamos a poder responder. 0,1 milivoltios significa el voltaje. Y en horizontal significa segundos. Específicamente 0,04 segundos. Muy bien. Acá está. Voltaje para arriba, tiempo hacia abajo. Tiempo en segundos. Acá está el cuadradito que estoy comentando. 0,1 milivoltios para arriba, 0,04 segundos hacia la derecha. Acá te aumentes, mira. Si es que tú ves, por ejemplo, este cuadradito pequeño, y tú unes cuatro cuadraditos, cuatro cuadraditos, por ejemplo, acá, vas a multiplicarlo. A ver, si es que un cuadradito es 0,04 segundos y ahora tengo cinco, multiplico 0,04 por cinco, significa que un cuadrado de este tamaño grosor es 0,2 segundos, ¿no? No es tan complicado. Si tenemos 0,1 milivoltios, un cuadradito pequeño, ahora tengo cinco cuadrados pequeños, esto es igual a 0,5. Igual, lo multiplicas por cinco, ¿no? Más grande. Pero, doctora, a ver, yo escuché, yo escuché o yo leí, o no sé por qué me has puesto que la velocidad de este papel es 25 milímetros por segundo. Esto es importante porque te permite evaluar si el EKG está bien tomado o está mal tomado. Porque de nada te serviría reconocer cuáles son los siete, ocho, nueve pasos, nueve pasos que son leer un EKG, si el EKG está mal tomado. O sea, imagínate, ¿no? Te dicen, a ver, interpreta este EKG y el doctor sabe que está mal tomado. Y tú no reconoces que está mal tomado. Entonces, si es que tú lo lees, lo interpretas todo y al final te dicen, está bien, pero el EKG está mal tomado. La velocidad no es la que debería estar. Entonces, de nada serviría como que aprender todos los pasos si es que no sabemos cómo un EKG está, pues, correctamente tomado para empezar a evaluar. La velocidad significa, o ideal, y la correcta es 25 milímetros por segundo. Y no significa nada más que, mira, si es que tú ves acá, tienes 0,2 segundos, ¿ya? Para tener un segundo tienes que sumar cinco cuadrados grandotes. Si es que acá, por ejemplo, hay 0,2, acá hay 0,2, tenemos ya 0,4. Si sumas 0,2 más 0,6, 0,8 y un segundo, si es que sumas, en este caso, cinco cuadrados. Si sumas cinco cuadrados grandes, tienes un segundo, ¿ok? Otra cosa que yo te dije es que cada cuadradito pequeño era un milímetro. Y si tú empiezas a contar cuántos cuadraditos pequeños, por ejemplo, acá hay cinco, acá hay cinco, cinco y cinco y cinco, en total son 25 cuadraditos pequeños. Entonces, tienes dos cosas. Un segundo en todo lo que hemos subrayado y tienes 25 cuadraditos pequeños de un milímetro. Entonces, allí salió la velocidad. 25 milímetros en un segundo. Entonces, no es nada de que inventar en el nombre cómo salió 25 milímetros por segundo. Ahí porque hay 25 cuadraditos en un segundo. Este es en horizontal. Y en vertical, por ejemplo, sería algo similar. En vertical, si que tú sumas, por ejemplo, mira, acá tienes 0,1 milivoltio. Si tú sumas 10 cuadraditos, por ejemplo, imagínate, 10 cuadraditos en 10 milímetros, ponte, en 10 milímetros, habrían cuánto voltaje en 10 cuadraditos. En 10 milímetros. ¿Cuántos voltios tendríamos, chicos? Sí. Un milivoltio. Excelente, ¿no? Un milivoltio. ¿Por qué, doctor? Porque 0,1 milivoltios es un cuadradito chiquito. Si es que yo lo multiplico por 10, a 0,1, tendríamos un milivoltio. Entonces, en términos de energía, lo ideal sería 10 milímetros por cada un milivoltio. Ya, esos datos es para saber si está bien o mal tomado. Téngalo en cuenta. Aunque parezca que esto no tiene nada que ver, si es que LKG está mal tomado, de nada serviré que aprendamos, como les digo, al leerlo. Que al final, pues, la interpretación no va a ser correcta. Aquí está lo que les decía. Bien, esto es básicamente lo mismo. Miren, un cuadrado grande es un 0,2 segundos. Si tú sumas o multiplicas esto por 5, pues vamos a tener un segundo. Muy bien, acá les dejo LKG. Este es un recordar esnoma de fisiología. La onda P va a representar la famosa contracción de las aurículas, ¿verdad? La contracción de las aurículas refleja la onda P. Por lo tanto, si es que tienes una onda P gigantesca, tú vas a sospechar. A ver, a ver. La onda P está gigantesca. ¿Qué significa la onda P? Contracción auricular. Por lo tanto, todas las aurículas están que se contraen. ¿Qué crees? ¿Más fuerte o más débil? ¿Cómo creen que estén contrayéndose? Más fuerte. Más fuerte. Si es que esto, por ejemplo, significa voltaje. Y mientras más músculo tenga la aurícula, si es que está contrayéndose más fuerte, pues esto va a tener un mayor voltaje, lo va a aumentar. Porque tú sabes que para arriba es voltaje, ¿verdad? Y de acá para acá significa segundos. Muy bien. De la misma manera, si es que las aurículas tuvieran alguna alteración o no se contrajeran adecuadamente, la onda P incluso podría desaparecer. La onda P está ausente en una patología muy frecuente, arritmia. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuál es la patología que no tiene onda P? Por ejemplo, la fibrilación auricular. Ausente onda P. Si es que tú no ves una onda P en la fibrilación auricular y ves un paciente, por ejemplo, que venga con el EKG, muestra una irregularidad del ritmo, tiene una taquicardia y por ahí eso es uno que otro dato clínico, entonces podría estar frente a una fibrilación auricular. Ya les voy a comentar por qué surge eso, no se preocupen. De acá les he dejado datitos de la onda P, el intervalo PR. ¿Cuál es lo normal? Como yo les digo, esto ya es un poquito de memoria, pero tenemos que darle su chiquedita porque si es que tú reconoces lo normal, vas a reconocer lo normal. En términos generales, mira, el onda P es dos o tres cuadraditos, igualito que el complejo QRS. Eso ténganlo en cuenta. El complejo QRS, igual que el onda P, es dos o tres cuadraditos. ¿Alguien recuerda qué representa el complejo QRS del ciclo cardíaco? Despolarización auricular. Despolarización ventricular. Excelente. La despolarización ventricular, que es lo mismo que la contracción de los ventrículos. Es lo mismo. Entonces, cuando se contraen los ventrículos, se activa el complejo QRS. Y el onda T, ¿qué significaba? Repolarización ventricular. La repolarización, que es lo mismo que cuando el ventrículo se empieza a relajar, repolarización. Pero tú me dirás, a ver, me estás hablando que el ventrículo tiene su despolarización o contracción, su repolarización o relajación, pero no me has hablado de la relajación de la aurícula. Solamente me has dicho que el onda P significa contracción. ¿Dónde está la relajación auricular, chicos? ¿Queda oculto por el QRS? Excelente, muchachos, excelente. De manera normal, fisiológica, cuando se relajan tus aurículas, es a la misma vez que cuando se contrae el ventrículo. Es decir, mientras tu ventrículo se está contrayendo, tus aurículas se están relajando. Es sincrónico, es a la misma vez. Por lo tanto, en ese caso, el voltaje va a ser más fuerte de la contracción ventricular que de tus aurículas relajándote. Por eso es que se opaca, no se observa en el ICAG. Eso tengo muy en cuenta, eso nos permite entender por qué no existe, o bueno, no se nota la repolarización auricular. Muy bien, chicos, ahora sí vamos a pasar a las derivadas. 12 derivaciones tiene tu ICAG, yo te dije. Quiero que cuando pienses en ICAG en derivadas, pienses en cámaras. Ya estoy haciendo hincapié porque es una forma sencilla de entenderlo. Estas cámaras van a recoger la actividad eléctrica de tus células.